Y es momento de abrir el código económico para conocer las claves económicas de esta semana con el señor José Castillo. José, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo muy bien, José. Bueno, obviamente hoy la actualidad está totalmente atravesada por lo que sucedió en España, lo que estábamos recién conversando también con un periodista desde Barcelona. Y yo te quería consultar, en primer lugar, ¿qué tipo de consecuencias económicas puede llevar este conflicto? Bueno, España es el segundo inversor en la Argentina, inversor extranjera directa, después de los Estados Unidos. Ese es un efecto, digamos, muy concreto, ¿no? O sea, difícilmente ninguna empresa española quiera poner un peso en la Argentina después de este escandalete que se armó. Recordemos también que Milley, en esta visita no oficial, en realidad para embanderarse en el acto de la ultraderecha de Vox, sucesores del franquismo en España, tuvo, puso como excusa que también tuvo reuniones con empresarios españoles. En realidad, en esa reunión con empresarios españoles no fue ningún dueño de empresa, sí mandaron gerentes, o sea, personal de segunda de algunas empresas a esa reunión en la cual habló Milley, y mucho más no se sabe. O sea, ya de por sí, la propia reunión previa con los empresarios españoles había resultado un fracaso, ahora, obviamente, algo mucho más profundo, como sea, ya inversión extranjera, española y argentina, obviamente después de esto no va a suceder. El segundo elemento es que esto también ha generado una crisis más general con toda la Unión Europea, con toda la Unión Europea, con la Unión Europea en su conjunto, a partir de su máxima autoridad, la que ha salido a repudiar a Milley, con lo cual ya la crisis es un poquito más grande porque Argentina tiene no solo inversiones en la Unión Europea en nuestro país, sino también en la faz comercial. Argentina vende productos, si bien, obviamente, la Unión Europea está detrás de China, de Brasil y de los Estados Unidos, en la faz comercial con la Argentina, en conjunto sigue siendo un actor importante. Así que, desde ese punto de vista, que a esta altura yo ya no sé ni siquiera si es el más importante, ¿no? Lo digo porque me parece que lo que estamos observando ya de conjunto es una obsesión, diríamos, locoide, de Javier Milley, que se expresa, ¿no? En las barbaridades que se expresen, digamos, me gusta, cuál es el lugar económico. La Argentina tiene un socio privilegiado que es Brasil y están cortadas prácticamente las relaciones diplomáticas argentino-brasileiras, nunca fue a Brasil, cualquier presidente argentino lo primero que hace es ir a Brasil. La Argentina tiene un comprador privilegiado que es la China y además lo debe plantear China y la política de la Argentina hacia la China orilla entre acusar los tipos de guerra fría de dictaduras comunistas y plantearlo en ese carril a decir que los chinos son todos iguales, ¿no? Digamos, esa es la oscilación. Por lo tanto, ya es una cuestión más compleja. Incluso con los Estados Unidos, la relación de la Argentina con los Estados Unidos en sus viajes, el presidente Milley no ha tenido prácticamente contacto con ningún funcionario de la administración Biden, todas han sido reuniones con argumentos locoides de la ultraderecha. Yo creo que este es un elemento a tomar en cuenta, más allá también de temas que son importantes marcar, que es que el presidente hizo una, que iba a hacer ahora otra, este miércoles, presentaciones de libros donde vos te detenés un poquito a ver el contenido de eso y decís, perdón, esto no podría ser publicable. José, vos tuviste acceso al libro que Javier Milley va a presentar ahora esta semana en el Luna Park, te he entendido, ¿no? Sí, el libro Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, es el libro que se presenta el miércoles en el Luna Park, es un escándalo ese libro, es un escándalo. Digamos, refleja lo que nosotros expresamos mil veces, que es el carácter absolutamente de chanta, de un nivel que no tiene absolutamente ningún nivel para nada, ni siquiera en términos profesionales. El libro se compone de 105 páginas, primero, que no es otra cosa que la transcripción de discursos, está el discurso de Davos, el discurso de la conferencia de la CEPAC, de la conferencia de la ultraderecha norteamericana, de los conservadores, está el discurso de Milley en la entrega del doctorado, el doctorado de honor y causa que le dio el S.A. de Milley, digamos, ¿no? Digamos, una cosa de locos. Esas son las primeras páginas, las primeras 105 páginas. Digamos, ya eso coloca medio en chanta el lugar del libro, pero bueno, otros políticos también han hecho el libro de discursos, se lo podrían perdonar. El problema es lo que viene desde la página 200, desde la página 105, si lo sabéis, hasta la 380, que es el final del libro, donde hay varios artículos, primero, artículos que se repiten y se repiten, volvés el artículo, lees páginas más adelante y volvés a encontrar repetido en el capítulo 3 párrafos enteros que estaban escritos en el capítulo 2, de repente hay un capítulo en inglés que te pones a leerlo y dices exactamente lo mismo que lo que decís el capítulo del libro en castellano, ¿no? O sea, cosas que decís, perdón, esto no es... Pero después, cuando vas más a fondo, donde encontrás algo que ya habíamos encontrado en otro texto anterior de Milley, Pandenomics, que es el plagio. El plagio. Ahora, en este caso es más grande. Es el plagio de un grupo de autores argentinos, del CONICET, de un libro, de un libro del año 2007, un libro que hablaba del mercado de trabajo, el mercado de trabajo, el neoclasicismo, eran dos tomos, bueno. Y directamente hay párrafos copiados de ese libro, sí, 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 tal. Después hay otros diez párrafos copiados de un paper chileno sobre demanda monetaria, y después lo más escandaloso, hay párrafos copiados de una página que se llama Studoku. Studoku es una página norteamericana que es como Rincón del Vago en la Argentina. O sea, no sé si se consigue. Sí, sí, sí. No sé si saben que Rincón del Vago es una paginita, digamos, de los estudiantes de secundario que tienen que hacer una monografía, van y picotean, copian cosas, ¿no? Una suerte de Wikipedia. Sí, pero más de reta es para trabajo monográfico de secundario. Claro. O sea, vos querías hacer un trabajo monográfico sobre algo, vas a ir y picoteas, ¿no? Bueno, eso en Estados Unidos existe, se llama Studoku. Studoku, Studoku. Y hay párrafos copiados de Studoku. O sea, a ver, el presidente de la Argentina plagia a investigadores del CONICET, el mismo CONICET que dice que hay que cerrar. Es el defensor de la propiedad privada, roba la propiedad privada, pone en el libro. No un pedacito, ¿eh? No un pedacito. Diez párrafos estamos hablando. Diez párrafos ahí. Uno, dos, 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 palabra por palabra. Un copy-paste. Copy-paste. Sí. Vamos a copy-paste. O sea, ese es el nuevo libro del presidente. En el libro que en España presentó, entre comillas, el libro que había sacado el año pasado, que es el Camino Libertario, en una edición española de Planeta, con una solapa, que la tuvieron que retirar de circulación. Porque la solapa decía que Javier Milet era un economista graduado en la Universidad de Buenos Aires, en Pira, en la Universidad de Belgrano, con un doctorado en California. Claro. Tuvieron que sacarlo de circulación por falsificar la biografía. Claro, por escándalo, la propia editorial Planeta, que es una transnacional, digamos, en español, de carácter. Y José... No está hablando de circulación, el libro. Este es un libro que se había sacado de circulación. O sea, este es el nivel, por ejemplo, parecen locos, pero este es el nivel de un presidente que no solo dice, ya es que dice, sino que dice, pelea con medio planeta, sino que además ahora entró en una fase locoide de decir que todos los economistas, todos, inclusive los más cercanos que puede haber a su pensamiento, son todos chantas, nadie sabe nada, entonces, Estabal no sabe nada, Broda no sabe nada, mañana el pochete, no hablemos de los que son más heterodoxos, ¿no? Perdón. Quedó solamente con Juan Carlos de Pablo, que vamos a ver cuánto le dura, digo, sería, yo ya anticipo, porque le gusta encontrarse con de Pablo en Olivos escuchar ópera. O sea, parece un chiste, pero es verdad, así está funcionando. Sí, eso salió al relevamiento de visitas en Olivos de la semana pasada, todos los domingos. creo que va. Un presidente, que recordemos que el año pasado decía, se presentaba como un economista experto en crecimiento económico con y sin dinero, así se presentaba él, que está llevando a la catástrofe, el crecimiento económico era su especialidad, ¿no? A una economía argentina que va a terminar este año, no sé, menos cuatro, en un número, digamos, que hoy en día, hoy, en términos hoy, materiales, estadísticos, está igual que la pandemia, está igual que el marzo del 2020. José, y el libro adelanta algo, digamos, al tratarse de su primera publicación ya siendo presidente de la nación, ¿hay algún indicio o algo que pueda adelantar un poco de, no sé, su plan económico, su política monetaria, ¿algo en el libro? ¿No hay nada de eso? No, no, nada, nada, el libro es todo una diatriba de, bueno, un poco de fácil, la parte más legible del libro es la parte de los discursos, obviamente, ¿no? Ahí está un poco el programa, si se quiere, el libro es una, la parte de la página de 105 en adelante es un delirio absoluto de sus peleas de los austríacos contra todas las otras corrientes liberales, ¿no? Claro. Y después repetir y refletir a lo que decías. De ahí no puede sacar absolutamente nada, salvo la conclusión general que escuchamos de mi ley de que son todos comunistas, salvo, bueno, cuatro austríacos a mí o de, ¿no? Esa sería un poco la conclusión. En la primera parte aparece ese concepto, ¿no? Digamos, me parece que ese es el nudo de la cuestión, o sea, no hay, no es un libro que, lo cual me puede decir, bueno, acá hay una determinada línea, salvo esta línea de me transformo en un mesías planetario, estoy avisando a Occidente que Occidente está yendo camino al comunismo, ¿no? eso es lo que estoy con el discurso de ayer, expresaba eso, acompañado de delirios como el del secretario de culto, que fue la otra persona que habló en el congreso de Vox, que terminó planteando que el problema de la Argentina era, digamos, que perviente a los niños en un retroceso donde critica hasta la ley de divorcio de Alfonsín y plantea que el camino es recuperar los valores españoles de 1492, se repito, de 1492, de locos, no, dentro de un mes mi ley va a volver a España donde la corriente austríaca, española, de economía, le va a dar el premio Juan de Mariana, ¿quién fue Juan de Mariana? Juan de Mariana fue un sacerdote escolástico del siglo XV, de la época de la Inquisición, sacerdote de la Inquisición, que hizo una serie de plaseos económicos en 1500, donde Rothbard, ¿no? Rothbard, Burrell Rothbard, el economista favorito de mi ley, el que tiene el perro el nombre, ¿no? Señala en su libro de historia del pensamiento económico que el problema de la economía empezó con Adam Smith, o sea, a los literales tipo Adam Smith, fundadores de la economía, los desprecia, planteando que en realidad el problema de la economía es la culpa la tiene el protestantismo por herejía y que hay que retorcer al catolicismo de la Inquisición de 1500. Digo, parece que falta que enfrentemos fue una bruja, ¿no? lo que estamos diciendo. Pero bueno, eso es lo que dice Rothbard de economía, y entonces señala que el mejor economista de la historia fue un sacerdote del 1500 que se llamaba Juan de Mariana de la Universidad Salamanca, de la época de la Inquisición, el mismo de la Inquisición. Y le van a dar a Milet ese premio cuando vuelve a España dentro de 20 días, imaginate lo que va a decir ahí, ¿no? O sea, esto recién empieza, lo estamos anticipando, esto recién empieza. Claro. Pero por eso, estamos en un nivel ya locoide, ¿no? Totalmente, esto es, digamos, ni siquiera tiene sentido ni que no se ni bajo qué calificativo colocarlo, ¿no? Porque es el camino de la máxima conducción política que a su vez es la máxima conducción económica que es economista, ¿no? Claro. Detrás de esto lo que queda, lo que hemos charlado muchas veces es un ministro caputo que mientras todo esto pasa hace, vamos a decirlo así, la gran Martínez de Oso, la gran Cavallo que, bueno, sentate sobre el tipo de cambio y jugá, atrasad el tipo de cambio, ¿no? Y a ver si aguantamos con eso en una especie de una copia medio cómica o tragicómica de la convertibilidad de la tablita de Martínez de Oso, ¿no? Ya sabemos cómo termina. Sí, obviamente las complicaciones también del gobierno para poder conseguir el financiamiento y el rol siempre de Caputo que está ahí como medio siempre en la cuerda floja. José, gracias por el análisis y si te parece nos reencontramos ya con Luis el día viernes para que nos cuentes obviamente todo lo que va a dejar en materia económica esta semana. ¿Te parece? Barbarón, nos vemos el viernes. Buenísimo, José, muchas gracias.